Para las hermanas Eli, Jolie y Emilia, fuerza vamos De mano Teófilo Cantero, Carlito García, muchas felicidades Todos cantan, todos gozan, todos gritan, todos saltan Otro danza y otro llora, porque Navidad llegó Todos cantan, todos gozan, todos gritan, todos saltan Otro danza y otro llora, porque Navidad llegó Navidad llegó y llegó la paz, porque el Rey de Reyes ha nacido hoy Navidad llegó y llegó la paz, porque el Rey de Reyes ha nacido hoy También para la Iglesia Alabanza, Filadelfia, Paraguay Bendiciones hermano, hermano Emilio Maciel, su familia Todos cantan, todos gozan, todos gritan, todos saltan Otro danza y otro llora, porque Navidad llegó Todos cantan, todos gozan, todos gozan, todos gritan, todos saltan Otro danza y otro llora, porque Navidad llegó Navidad llegó y llegó la paz, porque el Rey de Reyes ha nacido hoy Navidad llegó y llegó la paz, porque el Rey de Reyes ha nacido Navidad llegó la paz, porque Navidad llegó la paz, porque el Rey de Reyes ha nacido hoy ¡Suscríbete al canal! Gracias.